por jugar Puede ser la última oportunidad que tenga que ganar el partido Lo que se viene a continuación es un tiro libre para el Bayern Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Dos minutos ¿Me repeticen? Acceden repetidos Ya guardo el clip